Continuando un poco el recorrido que venimos haciendo, que recordémosles a quienes nos escuchan, que se trata en definitiva de colocar algunos ejes sobre los que desde CLACSO creemos que es indispensable organizar espacios regionales de reflexión, de intercambio y sobre todo de construcción de nuevos consensos y nuevas alternativas para nuestra región, pero para el mundo también, ¿verdad? Y pensar eso en clave también del escenario global. Que obviamente trasciende, aunque está muy marcado por la situación de la pandemia que estamos atravesando. En este sentido te propongo hoy abordar lo que en su momento describimos como las desigualdades en el terreno específicamente de género y plantearnos también esta situación de la pandemia y sobre todo la salida, la pospandemia como una oportunidad para ojalá acortar y por qué no eliminar las brechas de género. Recordemos brevemente lo que ya dijimos hace algunas semanas, ¿verdad? Que esta pandemia encuentra sin duda nuestra región muy marcada por desigualdades extremas y por desigualdades persistentes. Desigualdades que hacen más vulnerable a toda la población, salvo que existan políticas públicas para tratar de contrarrestar esas desigualdades. Y una, justamente, y por eso me quiero detener allí, de las desigualdades más persistentes y más profundas, son las que se dan entre varones y mujeres y que va a ser absolutamente esencial atenderlas para dar una respuesta adecuada en esta crisis. Porque no nos olvidemos, además, que en estas desigualdades entre varones y mujeres, evidentemente, se intersectan otras desigualdades que ya hemos abordado en estas columnas, como las vinculadas a los aspectos étnico-raciales, etarios, territoriales y un largo etcétera en el que no me voy a detener. Sabemos muy bien, y el contexto actual lo dejó más que claro, la cadena de inequidades que enfrentan las mujeres en la región. No voy a repetir aquí los datos que ya hemos dado en otras columnas. Solo recordemos 3, ¿verdad? Primero, el que refiere a la pobreza, que por cada 100 varones pobres en América Latina y el Caribe tenemos 132 mujeres en esa condición. Segundo, el vinculado al mercado de trabajo, donde ya mencionamos que las mujeres sufrimos mayor desempleo, mayor brecha salarial, es decir, distancia salarial con los varones. Y, además, digamos, hay un mayor porcentaje de mujeres dentro de los trabajos informales. Trabajos informales, recuerden, que no tienen ningún tipo de cobertura o protección social y que, además, han sido también de los más afectados en esta crisis sanitaria. En esta crisis sanitaria que, una vez más, nos está mostrando, digamos, las consecuencias que tiene para la vida de todos y de todas y, sobre todo, para la vida en común, la mercantilización de lo público y la primacía, en muchos casos, de los intereses privados por sobre de los intereses comunes. Es por eso que planteamos como alternativa que es necesario ampliar la agenda pública, la agenda de temas públicos y comunes y pensar en nuevas formas de organización social donde la dimensión de género, perdón, y particularmente dentro de la dimensión de género, la cuestión del cuidado ocupen un rol central y se transformen, digamos, en motores esenciales de la vida social. Sabemos, porque ya lo hemos mencionado, que esta pandemia profundiza las desigualdades y las brechas de género que existen en nuestra región, que hay una profunda desvalorización y negación del trabajo doméstico y de cuidados que esencialmente realizamos las mujeres y que esa desvalorización y negación está en el núcleo de duro de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe y aunque se hicieron muy visibles en el marco de la pandemia, todavía seguimos sin asignarles ni el valor económico ni el valor social que tienen para la vida de todos y de todas en definitiva para la reproducción social. Entonces, tenemos que plantearnos que llegó el momento de comenzar a pensar en nuevas formas de organización donde la organización social del cuidado ocupe un rol central. ¿Por qué? Porque si queremos una sociedad que privilegie la vida, entonces el cuidado tiene que valorizarse al igual que tiene que valorizarse a las personas que cuidan, a las personas que cotidianamente están cuidando, a los niños, las niñas, las personas mayores, etcétera, etcétera. Valorizar el cuidado, recordemos también que implica pensarlo en términos relacionales, en términos de la relación que se establece del reconocimiento y respeto hacia el otro o la otra y de correr de una buena vez el eje de esa individualidad liberal que tanto nos ha marcado en estos años y de esa autonomía, ¿verdad? Que se supone que prima en nuestros vínculos cotidianos en el día a día para colocar en el centro de las preocupaciones y de la construcción alternativa la interdependencia, la reciprocidad y la complementariedad entre todos y todas. Creo que esa es la única respuesta realmente total y efectiva ante la crisis de reproducción de la vida que estamos enfrentando y que las soluciones, como ya hemos dicho en otros momentos en este espacio, vendrán por el lado de las instituciones universales, las instituciones públicas, las instituciones que permitan el acceso de todas y todas. En definitiva, por los espacios de lo común, de lo solidario y de lo colectivo. Tan importante también para superar estas brechas de género que afectan a la región latinoamericana y caribeña. Carina, clarísimo, pensaba en, bueno, en cómo jugaron o cómo pueden llegar a jugar a futuro, principalmente las políticas públicas en este orden y a veces las dificultades, ¿no? Con algunos gobiernos que parecen mirar a veces de reojo y a veces ni siquiera mirar este tipo de temáticas. ¿Te parece, digo, brevemente, pero como para saber, digo, empieza a ver políticas públicas más fuertes, puestas en marcha, que tienen previsto este panorama por lo que pasaba y pensando en la pospandemia? Bueno, en realidad, no. La respuesta es no, en términos generales. ¿Por qué digo que la respuesta es no? Porque si hay algo que nos mostró esta crisis es que justamente en todas las medidas que se tomaron, por lo menos al inicio, en los distintos países de América Latina, la dimensión de género fue completamente olvidada. Pensa tú en dos medidas nada más. Quédate en casa. Quédate en casa. Muy bien. ¿En qué quiere decir quédate en casa para muchas mujeres? Quédate en casa sometida a violencia de género. ¿Por qué? Porque los agresores están en las casas. Y a nadie se le ocurrió pensar que para el quédate en casa, en el caso del 30% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas que sufren de violencia de género, era una paradoja mortal en muchos casos. Segunda medida, quédate en casa y teletrabajá. Bueno, a nadie se le ocurrió pensar que en el marco del quédate en casa y el teletrabajo, por lo tanto, una vez más, como en las sociedades preindustriales, la coexistencia entre lo productivo y lo reproductivo se volvía en una trampa nuevamente imposible para las mujeres. Teletrabajá mientras cuidas, mientras haces tareas escolares, mientras te ocupás de lo doméstico y todo en las mismas 24 horas del día. No hubo ninguna medida al inicio para todo esto. Recién una respuesta más tardía a partir del reclamo del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. Entonces, en el marco de esta pandemia, esta dimensión no fue tenida en cuenta. Lo que no quiere decir, con esto termino, Gustavo, lo que no quiere decir que si miramos en el periodo de los últimos 20 años, desde el comienzo del siglo hasta ahora en la región, no hayan habido políticas públicas para promover la equidad de género impulsados por los distintos estados y dependiendo de la situación de cada país. Pero, de todas maneras, esas desigualdades estructurales de las que hablaba el comienzo de género siguen vigentes, no se han eliminado y la pandemia lo único que hizo fue agravarlas. Y en el marco de la situación de pandemia, las políticas que se propusieron fueron absolutamente ciegas desde el punto de vista de género.